Ey, báleme, báleme, báleme te wey Con el Tony, es el Big M DJ, paga records Aquí no, quiera venir a ser tarantino Foca esas fecas, no me intimidan cretinos Aquí no, vengan a contar sus cuentos chinos Ya entendí que las mordidas son pa' los cochinos Y todo el día me la paso ma' girando Echando humo, pero siempre concentrado Traen el control, pero yo soy el del mando Contando, pesando, ya saben cómo ando Solo salgo y fumo humo, desayuno Siempre en las mañanas yo me prendo uno Vengo de otro lado, le dicen Neptuno La hierba que traigo no la trae ninguno 150 gramos, pero es mi consumo Me miran los locos y yo los saludo ¿A qué estilo fresco? Esta me dicen chulo Solo quiere pedo, puro morro culú Y no se acercan para acá Porque saben que lo que, que lo que, que lo que Nubes dejo al caminar Después de prender toqué Bandolero como don, pa' mi tu bloque de acaso Aquí mágico a la fe, con pendejo no me atraso Lo sacamos a balazos No a cualquiera se la pasa Bandolero como don, pa' mi tu bloque de acaso Aquí mágico a la fe, con pendejo no me atraso Lo sacamos a balazos No a cualquiera se la pasa Que el humo salga del copal Que se lleve todo mal Aquí nada es personal Graveselo mi carnal Yo soy mexicano, color de mi tierra De esos locos calzones se aferran Si la vida perra me pongo bien bravo Soy el locuente, lo escribo y lo grabo Tío bendíceme Que crezca mi nombre Y a los panos míos Que no pasen hambre Que, que, que me quieres tú decir Saca el humo pa' reír Con el pelo es en la jeep Ambas de cien por la libre Salimos de casa tirando los dados Mucho respeto y lealtad Toda mi gente me lo ha brindado Quieras slow, yo con una globo La nena lo baila y lo mueve con sabor Aquí los envidiosos le causamos dolor Que la galleta que quema con mi flow Bandolero como no Pa' mi tu bloque de acaso Aquí me ha queso a la pez Con pendejo no me atraso Lo sacamos a balazos No a cualquiera se la pasa Bandolero como no Pa' mi tu bloque de acaso Aquí me ha queso a la pez Con pendejo no me atraso Lo sacamos a balazos No a cualquiera se la pasa Aquí se vale todo con cautela Tengo todo para yo meterla Llegan a la tía muy gallito Y salen en este castro dentro de la cajuela Soy mexicano, grande, fuerte, sigo No le busques que no habrá testigo De la costa, mazudeña, primo El bique me afirma lo que digo Vloga, mano, está al tope Tengo que respaldar también que me rola el toque No se inventen cosas que no estamos pa' sus putes A los jeriquí los sacamos de rebote Tengo pal de nenas tirando a Marcel Y que me preguntan que no pueden ver Y yo le contesto que no es por placer Como dijo el baile, dime que lo que La bebé en el putero Yo le di un nombre Pero no saben quién soy Aunque cuida en mis espaldas la confianza Cabrones, fácil, no les doy Yo soy Donatella, aquí voy Y estoy Más prendido que Floyd Más prendido que Floyd